Hola amigos y amigas, tengo ustedes un correo de saludos, soy Luis Uribe, Servite Uribe Continuando con los tutoriales de compartir carpetas en Red LAN o Wi-Fi El día de hoy vamos a ver cómo compartir la unidad de un disco duro en sistema operativo Windows 11 Por ejemplo, yo tengo acá varias unidades de disco Y quiero compartir todo el contenido de una unidad del disco hacia otras computadoras Vamos a hacerlo algo súper rápido, súper fácil Por ejemplo, vamos a compartir Clic derecho Propiedades Compartir Uso compartido avanzado Habilitamos este check Nos vamos a permisos Y le damos clic para todos Y amigos Aplicar y aceptar En el tutorial anterior también realicé sobre compartir carpetas Pero con credenciales, o sea para usuarios específicos En este tutorial vamos a hacerlo para que todos puedan acceder a esta carpeta De todos los ordenadores que tenemos en casa Le damos clic en aplicar y aceptar Una vez que estamos acá, ahora nos vamos a seguridad Y nos vamos a editar Y le damos clic sobre este botón agregar Acá vamos a buscar un usuario llamado todos En este caso no es un usuario, es una opción Opciones avanzadas Buscar ahora Y buscamos para que todos los usuarios de esta red puedan tener acceso a esta carpeta Seleccionamos y le damos clic en aceptar Aceptar Habilitamos todas las opciones Todos los permisos Y le damos clic en aplicar Acá va a ser algunos cambios Ya está Pero súper rápido Y aceptar Cerrar Amigos, con este procedimiento Ya tenemos compartido esta carpeta Debemos saber que nombre tiene esta computadora Un clic derecho sobre este equipo Propiedades Y tengo acá el nombre del equipo Se llama Servitec Uribe Eso hay que tener en cuenta Para poder conectarnos desde otros ordenadores Servitec Uribe Aparte amigos, también debemos deshabilitar las credenciales Clic derecho sobre el icono de red Configuración de red e internet Configuración de red avanzada Y nos vamos a la opción Configuración avanzada de uso compartido Todas las redes Y vamos a deshabilitar esta opción Acá tener algo en cuenta Al deshabilitar esta opción Todos los usuarios, todas las computadoras que están conectados a la red Van a poder tener acceso a esta computadora En el tutorial anterior Realicé una configuración con credenciales Para que solo algunos usuarios puedan conectarse Y amigos, pueden ver el tutorial anterior Dejaré lo que es en la descripción del video Para que ustedes puedan ver y guiarse un poco Cómo poder restringir Y si no quieren que todas las computadoras Todos los usuarios accedan a esta carpeta En este caso, a este tutorial Todos van a poder acceder Llegamos deshabilitar esta opción Lo cerramos Y esto también ya lo cerramos Entonces, ahora sí vamos a pasarnos al otro ordenador Tenemos acá esta computadora También que tiene el sistema operativo Windows 11 Para poder acceder a la unidad del disco duro De la computadora Anterior que hemos compartido Tenemos que escribir acá Dos barras diagonales Tal como están viendo ahí Y escribimos el nombre del equipo El nombre del equipo principal Donde está la unidad que hemos compartido Como les había dicho Es Servitec Uribe Y pulsamos aceptar Como pueden observar Tenemos acá la unidad D Si lo abro Archivo de programas Tengo todas las carpetas Que tiene esa unidad Automáticamente comparto todo amigos Ya No tienen que estar compartiendo Carpeta por carpeta Por ejemplo, acá tenemos la unidad D Yo puedo agregar más contenido Puedo crear carpetas Porque tiene todos los permisos Si le pongo un nombre Si me voy a la carpeta principal A la unidad principal Es Juegos instalados Archivo de programas Acá está la carpeta que he creado De la De la computadora Donde he accedido Tener algo en cuenta amigos También cuando nosotros compartimos Un archivo Ya sea un archivo O una carpeta Siempre va a estar Compartido la carpeta Users Si yo no quiero que accedan A esta carpeta Users Porque esto es de mi computadora Principal Ahí está La carpeta documentos Escritorio Todo Ustedes acá En la computadora principal Vamos a cerrar esto En equipo Disco local C Usuarios Acá está Clic derecho Propiedades Compartir Uso compartido avanzado Desmarcamos esta opción Aplicar Clic en sí Aceptar Y aceptar Actualizamos Nos vamos a la siguiente computadora Bueno ya no está user Ya está parecido De esa manera Podemos quitar esa opción De Que siempre se comparte Esa carpeta de usuarios Solo va a estar la unidad compartida Si ustedes quieren compartir otra unidad Hacen el mismo procedimiento Acá Si quisieran compartir Clic derecho Propiedades Compartir Hacen todo el procedimiento Que acabamos de hacer Si ya no queremos compartir Esta unidad de disco duro Vamos a hacer un clic derecho Sobre la unidad de disco Que está compartido Clic derecho Propiedades Compartir Uso compartido avanzado Simplemente Desmarcamos esta opción Le damos clic en aplicar Clic en sí Aceptar Y cerrar De esa manera Ya no compartimos Ninguna unidad de disco duro Con todas las computadoras Que están conectadas a la red Bueno amigos De esa manera Nosotros podemos compartir Cualquier unidad del disco duro Y puedan acceder A otras computadoras Eso fue todo el tutorial de hoy Si les ha gustado el video Denle a mi me gusta Si aún no están suscritos a mi canal Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando yo subo nuevos videos Así también amigos Compartan este tutorial En las redes sociales Para que más personas Sepan cómo compartir La unidad del disco duro En Red LAN O Wi-Fi En el sistema operativo Windows 11 Para Windows 10 Es el mismo procedimiento No hay nada que cambiar Amigos Hasta pronto Y cuídense mucho